En California, la entrada en vigor de una nueva ley de loncheras pone en peligro la estabilidad económica de miles de familias. Nuestro corresponsal José Enrique Rubalcaba nos amplía. Que los dejen trabajar sin acoso policiaco, es de por sí una victoria para miles de familias que dependen de una industria cada día más perseguida. 18 mil dueños de camiones de comida o loncheros de Los Ángeles, ven amenazados de nueva cuenta sus ingresos por una nueva ley que entraría en vigor próximamente. Si estamos luchando con las leyes aquí locales, ahora imagínense con una ley a nivel estatal para toda California. La nueva ley, impulsada por el asambleísta estatal Charles Calderón, entrará en vigor a partir del primero de enero próximo y que restringirá aún más el modus operandi a nivel estatal de estos camiones de comida, situación que pone en peligro la estabilidad económica de por lo menos 50 mil familias que dependen directa e indirectamente de esta industria. No nomás es esta troca sola en la calle, sino que es la familia del truquero, los que están empleados por el truquero, por los loncheros, los que compran para la carne de los loncheros y todos los demás. Entonces el impacto económico es completamente, puede determinar y destruir a muchas familias. Pero esta celebración podría opacarse e indigestarse muy pronto, ya que hace apenas unos meses esta asociación derrotaba en los tribunales municipales una ordenanza promovida por la supervisora Gloria Morina. El juez dictó anticonstitucional esta ley en dos ocasiones. Sin embargo, al parecer para los afectados, esto pudo encender la mecha de persecución en contra de su gremio y por ende, el haberse aprobado ya a nivel estatal una nueva ley. A pesar de ello, ya se alistan para una nueva batalla legal en los tribunales estatales. Es una nueva ley la que viene a nivel estado, en la cual vamos a tratar de qué manera poderla frenar, ¿verdad? Porque eso es algo difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Desde Los Ángeles, California, José Enrique, Rubalcaba MX24, Noticias.